Gonzalo Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí estamos. Buenos días. Más conocido como Gonzalo Mucho Bicho. El bicho, aquí estamos, especialmente. Oye, nos traes hoy además un tema potentísimo. Veo que estás especializando tu camino por el tema de las serpientes, ¿eh? Hombre, tú sabes muy bien que son mis protegidas. Son un símbolo de Mucho Bicho porque representa tanto animales como protegidos como educación ambiental porque todo el mundo tiene miedo, pero es a través de la ocasión como nos quitamos el miedo hacia estos animales. Y hoy efectivamente va sobre serpientes. Sobre serpientes. ¿Cómo están las pitón? ¿Cómo están? Pues muy bien. Hemos pasado unos malos días por el frío. He tenido que comprar radiadores, calefactores, las facturas de la luz se me han triplicado, pero están los bebés bien, algunos me los he tenido que traer a casa y afortunadamente bien. Estoy viendo a ver si soy un poquito más de temperatura para darles de comer. Por si alguien acaba de poner la radio cuando ha dicho los bebés están bien, me los he traído a casa, habla de bebés pitón, o sea, de serpientes pitón. A ver si va a pensar que estaba mis criaturas. Y además ya está diciendo que, claro, son reptiles y el frío pues no le viene bien, ¿eh? Nosotros somos un poco reptilianos. Yo, de verdad, te veo sentado en un sillón de estos de orejas en casa con los brazos extendidos y serpientes por todos lados ahí, ¿no? ¡Hijas mías! ¡Venid aquí, hijas mías! Es que yo hablo como si fuesen de mi familia desde la serpiente, el háster y todo el mundo. Para mí son mi familia. Vivo con ellos pocos días. Claro, y los cuidas, que es lo más importante. Eso es lo que hace familia. Sí, sí. Bueno, hoy nos traes un invitado muy especial, además. Hoy traigo un invitado, invitado y amigo mío, que ahora se presentará, que es presidente de Soeba, una asociación herpetológica de Valencia, que aparte de dedicarte al estudio del petrofauna y a la protección, que no hablará de algún proyecto que hace, ha sido un pionero en España. O sea, esta entrevista es muy importante. Sé que en Extremadura, en el tema de especies invasoras, no es el tema top, pero hay gente escuchándonos de toda España, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Porque esta persona ha sido pionero, porque ha iniciado una derogación contra una ley que ha sacado el Gobierno, que cataloga a la pitón real, una serpiente muy típica de mascota, muy típica, lo usamos nosotros en enzoterapia, que se cría aquí en España, e intentó sacar una ley que nos va a hablar sobre ese proyecto para derogar que no sea especie invasora y nos va a hablar de esta aventura. Pues esto es fundamental también, porque es muy importante, sobre todo cuando hablamos de especies invasoras, ya lo has comentado tú muchas veces, Gonzalo, el peligro que tiene que sea considerada especie invasora. Y por ello le damos la bienvenida ya a José María López Sánchez, que es quien nos atiende hoy desde Valencia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Un saludo para todos. Estamos encantados de tenerte aquí, José María. Esta asociación, Soeva, creo que tiene mucha solera, ¿no?, en lo referente al trabajo con la herpetofauna. Pues sí, ya este año cumplimos 40, 40 años. Nació en febrero de 1981 y aunque originalmente se fundó en Valencia, se expandió por toda España y de hecho somos asociación nacional desde hace, vamos, casi 30 años. Lo que pasa es que jamás le cambiamos la denominación porque todo el mundo nos conocía así. Pero de hecho probablemente sea en Valencia uno de los sitios donde menos socios tenemos, paradójicamente. Cuando hablamos de herpetofauna, para aclararlo, la gente que nos oiga, que sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo porque ahí vemos un poquito... Cuéntanos. Bueno, herpeton viene del griego que literalmente es lo que se arrastra. Y entonces, ¿qué se arrastra? Pues los anfibios y los reptiles. Y eso es lo que estudiamos. Quizás es una afición un poco extraña, pero bueno, a nosotros nos gusta y son unos habitantes más de este planeta que además nos fascinan. Claro. Sí, sí, aquí lo estamos comprobando también. Hablábamos de la importancia, sobre todo, del trabajo que vosotros estáis haciendo con vuestra labor, sobre todo por esa ley, Gonzalo, que estábamos comentando, ya lo hemos dicho muchas veces, pero el peligro de que sea considerada esta especie una especie invasora es porque el fin que tiene si se encuentra en la calle es el que muchas veces nos has contado tú. Efectivamente. O sea, hay gente que dirá, bueno, pues que la pongan invasora. Así ya no se cría más ni nada, pero es que tiene una lectura que la gente no suele hacer, que es la que tú estás diciendo, que es que si ponen a la pitón real como especie invasora, que no hay poblaciones salvajes establecidas, sino que es que la gente las tiene en sus casas, es una medida preventiva, ¿qué significa invasor? Que se le quitan todas las leyes de protección. No hay nada que proteger a la pitón real y automáticamente los ejemplares que no puedan ser registrados o que la gente no pueda tenerse cargo o cualquier ejemplar por ahí suelto es automáticamente llevado a sacrificio. Nos está ocurriendo con los cerdos vietnamitas, nos está ocurriendo con diferentes especies y va a ocurrir con la pitón. O sea, rescate, prevé en los próximos años el sacrificio no de cientos, sino de miles de pitones reales y de cerdos vietnamitas por culpa o a raíz de esta ley. Ha intentado, Chema, como lo que hacemos nosotros a través de su hebra, de derogar, lamentablemente no ha podido dejar a cabo esta derogación. ¿Cómo está el tema ahora, José María? Bueno, pues nosotros presentamos una impugnación a un real decreto, es decir, vimos que había una inclusión de especies que no nos cuadraba en absoluto. Pensad que somos una asociación conservacionista en primer lugar, aunque también, lógicamente, pues tenemos un amplio colectivo de gente pues que mantiene estos animales y algo no nos cuadraba. Pensábamos, ¿cómo puede haber precisamente esta especie de serpiente entrado en esta lista? Esto no puede ser. Entonces, interesándonos por esta cuestión, hicimos lo que se llama un anuncio de recurso. Entonces, el Tribunal Supremo nos mandó todo el expediente de la ley y nos dimos cuenta de que se habían incluido estos animales por medio de un análisis de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un señor, se supone un señor científico, se sienta con otros señores científicos y empiezan a responder a una serie de preguntas para evaluar si una especie es invasora o no es invasora. Y entonces nos dimos de bruces con que ese análisis estaba muy mal hecho. Pero muy, muy, muy mal hecho. Y entonces continuamos con el recurso. Le dijimos al Tribunal Supremo señores, este análisis está muy mal hecho. Y bueno, después de casi dos años el Tribunal Supremo nos contestó que la Administración había hecho lo que tenía que hacer, un análisis de riesgos y ya está y que no estaba obligada más. Y que lo que nosotros les decíamos era una opinión subjetiva pese a las numerosas pruebas que presentamos para intentar sacarla. Pero bueno, así son las cosas. A mí me gustaría comentar que todo este proceso no es tan fácil como él lo dice. O sea, es una denuncia a un real decreto y que esto ha conllevado a Soeba a reunir una cantidad de dinero muy grande porque tenía como objetivo contratar a los mejores abogados de España para este tema incluso tan especializado. Que era evitar incluir a las pitones reales como especie invasora para, entre otras cosas, evitar el sacrificio de estos animales. Claro, claro. Es que nosotros en primer lugar pensamos que es muy importante llevar un control de las especies que son invasoras y gastar dinero público para controlarlas pero también pensamos que si una especie no es invasora no hay que gastar dinero público para controlarlas y encima no hay que condenarlas a muerte. Es que eso es tremendo. Más teniendo en cuenta que la pitón real es una especie protegida no se nos olvide nunca. Es una especie incluida en el convenio CITES. Es una especie protegida a nivel mundial y aquí en España con todos los informes en contra está considerada especie invasora y condenada a muerte en los hogares. Es que de verdad a nosotros se nos pone bastante mal cuerpo solamente de pensarlo porque si de verdad lo fuera pues bueno podríamos tener nuestras objeciones morales y ya está pero es que el caso es que en nuestra opinión y como nosotros pensamos que le demostramos sobradamente al Tribunal Supremo gracias a los informes que les presentamos y gracias a la gran defensa que hizo Pedro María García Capdepon que es uno de los mejores abogados especialistas en interponer este tipo de recursos de España intentamos demostrar entonces claro nosotros ahora mismo pues nos encontramos en la tesitura de que una cosa es legal pero es profundamente injusta es profundamente injusta porque hay una ley en España que dice que una especie protegida a nivel mundial debe de ser eliminada por ser invasora cuando todos nuestros informes indican que no lo es sobre todo porque ya esos animales están viviendo y están en unas circunstancias otra cosa vosotros no os oponéis incluso está comentando ahora a una cierta regulación o un control para que no sea una cosa a lo mejor que bueno que se haga de cualquier manera sí que se debe tener un pues un seguimiento sobre la existencia de las mismas sobre la cría o demás pero las que ya están darle otro tipo de salida y que se haga de otra forma esa alternativa la habéis planteado claro es que la alternativa que nos da la ley no es no es muy halagüeña es decir las personas que ya las tienen en principio las pueden registrar ante los servicios de la consejería de medio ambiente hasta el 1 hasta el 1 de enero de 2022 y tienen que estar marcadas y su tenencia informada porque si no a partir de ese momento el protocolo de las autoridades es de eliminación es matarlas no hay otra entonces desde rescate o sea en resumen vale quedarlas en invasoras vale no hay problema pero desde aquí hacemos un llamamiento porque queremos que anulen todos los protocolos de sacrificio no solo para la pitón real que es injusto que una serpiente vive en una casa si el dueño no quiere tenerla quiere cederla o las crías nacidas después de la ley las maten o sea queremos anular los protocolos de sacrificio que recordemos que cuando se dio la ley a muchos bichos llegaron 3 o 4 pitones que ya nos ha llamado la junta diciendo que cuando se pasaban a sacrificarlas y que van a seguir llegando más no solo con las pitones también los ojalá anulasen el sacrificio para cerdos vietnamitas que en Extremadura es un problema enorme hay cientos de familias con cerdos vietnamitas en sus casas ¿cientos de familias? ¿tantos cerdos vietnamitas hay aquí? pero que a mí me llegan llamadas todos los meses de que se puede recoger cerdos vietnamitas incluso de bebés que están prohibidos porque allá no se puede criar la gente no lo sabe la gente no sabe que no puede tener cerdos vietnamitas que están criándote me llaman oye que me ha criado la cerda que tengo 8 cerditos vietnamitas y yo le digo yo puedo recogerlo pero tengo que llamar a la junta para que lo sacrifiquen entonces nosotros nosotros de aquí hacemos un llamamiento para que ojalá anulen los protocolos de sacrificio para estas nuevas especies invasoras y que quizás si se apliquen el sacrificio aunque yo no lo veo así para animales que estén ya salvajes una tortuga de florida que esté salvaje en un río haciendo un daño pero una pitón un cerdo doméstico ahora mismo y que y dices tú claro pero ¿quién mantiene esos animales? pues protectora como rescate o diferentes centros que se quieran hacer cargo de esos animales o que destinen dinero al mantenimiento de esos animales desde luego que la situación es comprometida en este sentido porque claro hemos estado viendo incluso a famosos además que hablaban en el caso de los cerdos vietnamitas hubo una época que vamos era un boom que se veían por todos sitios en el caso de las pitones reales vemos que bueno que ahora mismo se ha desestimado este caso no sé si cabe recurso o pedís simplemente algún tipo de suplicatorio o algo así la verdad la verdad es que ya no cabe nada porque es el tribunal supremo podríamos ir al tribunal europeo de derechos humanos pero creo que no es el caso la única opción que cabe es la vía administrativa que sería de alguna forma convencer a la administración directamente utilizando los cauces del propio ministerio con una serie de análisis de riesgos es decir con otro protocolo digamos hecho por otros catedráticos que digan que esto no es así pero bueno no somos demasiado optimistas no sé si hay precedentes de este tipo de juicios y de este tipo de peticiones con respecto al mundo animal y sí que se han sacado en el pasado algunas especies del catálogo de invasoras pero bueno es que en esos casos era todo bastante más discutible porque ni siquiera había análisis de riesgos aquí aunque hay un análisis de riesgos que nosotros consideramos pésimo al menos existía es que es legalmente muy intrincado y porque en general la administración cuando se le presentan análisis científicos no se mete se van directos al procedimiento administrativo se ha cumplido el procedimiento administrativo y pues la administración tiene razón y lo suyo es subjetivo que es básicamente lo que nos ha venido a decir el tribunal supremo y entonces eso supone la condena a muerte de decenas de miles de estas mascotas que hay en España que no son pocas era probablemente la serpiente más popular dentro del hobby de todas formas es que este tema de las especies invasoras fijaos con la carpa aquí cuando hablamos con los pescadores la controversia que hay que nos dicen que si ya estaban aquí con los romanos y aún así se siguen considerando invasoras es que este tema de cuando se considera que una especie ya está adaptada a un nuevo ecosistema esto supongo que es muy complicado ¿no? José María claro pero perdón Gonzalo pero un pequeño comentario has dicho una cosa que diferencia a la carpa de la pitón real tú has hablado de poblaciones establecidas que es algo correcto tú puedes decir que una especie invasora es invasora cuando ejerce como tal pero es que no existen o no se datan poblaciones establecidas de pitones reales entonces eso es lo que hace a nosotros los científicos un poquito de no tiene sentido ¿verdad Chema? No, no no tiene ningún sentido además la carpa todavía es más sangrante porque dentro de las carpas hay una variedad que es la carpa koi que es una carpa preciosa que se cultiva desde hace muchísimos muchísimos años viene de de oriente y una sentencia reciente después de que la carpa koi fuera excluida de las invasoras pues es una variedad doméstica pues se recurrió precisamente la volvieron a meter como una especie invasora cuando no hay carpas koi estableciendo poblaciones sino carpas en general entonces claro esto también viene un poco a colación con lo del cerdo vietnamita cuando se incluyó el cerdo vietnamita dentro de de las invasoras hubo mucha polémica también porque al final ¿qué sentido tiene meter como especie invasora una variedad doméstica? más cuando la ley de especies invasoras en principio no estaba previsto para eso además la ley de especies invasoras si nos la leemos dice que cualquier animal doméstico que sea encontrado en el medio tiene que ser tratado como una especie invasora entonces incluso muchas autonomías se negaron se negaron enviando informes en contra del cerdo vietnamita fuera incluido en la ley de especies invasoras por supuesto por ejemplo también los híbridos de esas especies o incluso de estas variedades domésticas por extensión y por la ley también son invasores entonces yo recuerdo ahora mismo un informe porque tuvimos la oportunidad de leer todo el real decreto de una comunidad autónoma que decía que no veía nada claro que el cerdo vietnamita fuera una especie invasora siendo que el real decreto ya implica que cualquier especimen encontrado en la naturaleza tiene que ser tratado siendo doméstico como una especie invasora y como íbamos a distinguir las partes de un cerdo muerto de la raza vietnamita o de cualquier otra raza o sus híbridos que lo veían como un sinsentido pero bueno esto al final se aprobó sí yo creo que yo creo que en resumen así muy rápido es que todos estamos a favor de que haya mejores regularizaciones de tenencias de animales pero siempre velando con un cierto criterio científico que es lo que creemos que falta en algunas situaciones claro claro y perdona perdona que te diga Gonzalo y perdona que os diga a todos es tan malo que una especie que no es invasora sea catalogada como invasora como al revés que una especie que sea invasora no esté catalogada como tal porque los recursos para su control son muy exiguos la administración se gasta muy poco dinero en controlar a las especies invasoras comparado con el mal que pueden llegar a causar entonces utilizar recursos para controlar especies invasoras que realmente no lo son pues la verdad es que no tiene demasiado sentido es decir hay que optimizar los recursos también porque además no hay otra opción o sea la ley solo prevé sacrificarlos y ya está no hay posibilidad de salvarlos no no ninguna 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 absolutamente ninguna las personas que sí que los tienen por supuesto los pueden dar de alta en la consejería correspondiente y los tienen que marcar pero cuidado no los pueden transportar ni ceder a nadie ni ceder a nadie tú no los puedes sacar de casa y si por alguna razón tú ya no la puedes mantener nunca más legalmente tú no se la puedes pasar a un pariente tuyo o un amigo legalmente ese animal tiene que ser sacrificado claro pues nosotros demandamos ese rescate venga vamos a habilitar unas células para cerdo vietnamitas y para pitonios reales y nos las quedamos nosotros de dueños que ya no puedan mantenerlas y eso es algo que la ley nos prohíbe hacer o te la quedas o la sacrificas pero y si no pueden transportarlo para legalizarlo como lo llevaron a casa también lo llevaron de forma ilegal entonces es que técnicamente según la ley es que no los puedes llevar ni al veterinario tendría que ir al veterinario a tu casa porque no se pueden transportar entonces claro es que estoy un poco perdido con el tema es como un vacío legal por eso yo creo que es tan grave pero lo que me sorprende es que hablamos de miles no será una respuesta efectiva pero Chema hablamos de miles decenas decenas de miles rescate rescate intuye un registro de un 10 del 10 al 30% y creo que 30 es mucho de la totalidad de las pitones que se pueden registrar y mucho menos en el caso de cerdo de invernamita porque además con los cerdos tienes que castrarlos entonces de todas estas animales que existen ahora que se pueden registrar entre un 10 y un 30 predecimos que se van a registrar y a partir del 2022 será una caza de brujas y recolecta de animales de todos que no se hayan registrado pero espérate que todavía no salgo de mi asombro Gonzalo ha dicho Chema decenas de miles de pitones pero decenas de miles de pitones en casas de la gente porque esta serpiente digamos que es una serpiente doméstica es decir se cría es como quien cría conejos ¿vale? entonces en España hay muchos centros de criaderos para la compra-venta en Europa porque en Europa la erpetocultura es una afición que está en auge ¿vale? hay gente en Europa que se dedica a recrear ecosistemas y a mantener estos animales entonces en España si hay criadores que mantienen de ciento una nave con estas serpientes y las crías por ejemplo todas estas serpientes que nos llegaron a nosotros de los famosos viajes de Dubas puede venir del típico que puede tener 50 pitones reales por ejemplo que como ya sabemos aquí las serpientes son uno de los animales más sencillos de mantener en cautiverio es muy sencillo digamos en satisfacer sus necesidades y que esté bien y contenta y que críen quería yo añadir una cosa pero precisamente la pitón real es una especie de serpiente de la que existen muchísimas variedades de guía por ejemplo los canarios tienen muchísimas variedades de color de postura realmente pasa lo mismo con estas serpientes es cierto que muchas se importan de sus países de origen de granjas donde las producen pues para mercado de mascotas o peletería no se nos olvide que también con estas serpientes pero por otro lado hay muchísimas variedades y además son la inmensa mayoría en los hogares que son variedades de serpientes que no tienen absolutamente nada que ver con lo original ni con su patrón original ni con su forma original ni nada me estoy quedando sorprendido voy de sorpresa en sorpresa con vosotros ¿aún se siguen haciendo cinturones con piel de serpiente de verdad? por supuesto por supuesto de pitón real de pitón molus que es una especie también muy grande se hacen zapatos y vuestros de cocodrilo es decir la industria pero esto no estaba superado ya a ver los abrigos de bisón los zapatos de cocodrilo y los cinturones de serpiente no estaban superados ya no, no, no de grandes manos a mí me gustaría contar una anécdota que me pasa mucho que estoy yo en un taller de educación ambiental con serpientes y siempre está el típico padre la típica madre que dice uy que miedo que asco no sé qué se echa para atrás y te fijas y tienes el bolso de serpiente las botas de serpiente y yo mucho asco de tocar a serpiente pero tienes ahí el bolso de la piel de una un poco irónico vaya pues sí es que a lo mejor ni sin saberlo claro porque hay que tenerlo en cuenta y hay que ver muy bien qué es lo que utilizamos qué es lo que compramos y con qué estamos comercializando pero desde luego lo que está quedando claro hoy es que hay veces que no se atiende a lo que es una realidad sino que se va un poco a lo que es un destino que desde luego no vemos nada leagüeño ni para las personas que están cuidando de estos animales ni incluso para los que lo tienen en casa y para los propios animales por supuesto atentos atentos porque como esto signifique un escopetazo de salida puede ser que usen esto que ha pasado con la pitón para ir poniendo más pitones reales o sea es muy probable que dentro de unos meses estemos haciendo un programa de por qué el periquito el agaporni o el canario es una especie invasora o sea nada o sea es probable que se siga ampliando esta normativa y lo único que pedimos aquí son dos cosas uno mucho más rigor científicos y dos la anulación de los protocolos de sacrificio bueno pues queda ahí hecho queda hecha la petición José María López Sánchez como presidente de Soeva nos ha encantado conocerte ojalá que que podamos conocernos en persona y saludarnos en el futuro y nada aquí ya sabes tienes tu tienes tu casa radiofónica y tu casa en Extremadura con mucho bicho un placer muchas gracias José María un abrazo gracias Gonzalo ahí queda dicho te dejamos ahí con tus criaturas un abrazo nos vemos dentro de dos semanas y último mensaje familias extremeñas registren a su cerdo vietnamita que no queremos en rescate tener que recogerlos y llamar a la junta un abrazo un abrazo Gonzalo un beso